Son las seis de la mañana, es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. La Hora de la Verdad La Hora de la Verdad La Hora de la Verdad Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en La Hora de la Verdad. El presidente Petro en Costa Rica, allá estuvo y en una universidad de tendencia muy parecida a la suya, le dieron doctorado honoris causa. Entonces, doctor honoris causa en temas de paz. Pronunció un discurso de 49 minutos. Discursos interminables que no empiezan en ninguna parte, que no conducen a ninguna parte, pero pues ahí están los discursos. Y ahora volverá, después de un costo inmenso, lo que tiene el costo de la movilización del avión y el país a la deriva, a la deriva el país. Reforma laboral y a la salud. ¿En qué va eso? Se habla de hasta 12 semanas de licencia de paternidad, que inclusive regiría para los homosexuales. Con todo respeto, pero no entiende uno eso. La licencia de maternidad tiene un sentido y es que el parto es una cosa complicada y el mantenimiento del niño recién nacido no es fácil. Pero en fin, en fin, en fin, son las cosas que suceden. Sacan el ejército a las patadas de muchos sitios. Cuatro soldados secuestrados. Pan nuestro de cada día. Las protestas por el precio de la gasolina. En varias partes hubo protestas muy serias que dificultaron el libre tránsito, dificultaron la operación normal de la sociedad. Bueno, pero es que el precio de la gasolina no tiene reversa. Pero a los taxistas les van a congelar el precio de la gasolina. Eso vale, según el gobierno, 3 billones de pesos. ¿Y eso cómo se va a manejar? ¿Alguien ha dicho? ¿En cuáles estaciones de gasolina? ¿Cuántas veces puede tanquear un taxista al día? El que le dé por ese oficio de tanquear para vender la gasolina más barata. Vamos a ver qué sucede. Los presos escaparon por la alcantarilla de la policía en Teusaquillo. Fueron 34, 18 recapturados. La hoja de coca crece. La violencia también. ¿Y la erradicación de cultivos en qué va? En nada. En nada. No hay erradicación de cultivos ilícitos. Los Estados Unidos lo deben saber bien sabido. ¿Cómo colaboran económicamente para una erradicación que no se hace? Ni hay erradicación aérea porque la Corte Constitucional resolvió que eso era inconstitucional. Hágame el favor. Y no hay erradicación manual porque no la hay. De manera que crece, crece la coca, crece, crece la cocaína, crece, crece la luz de dólares que llega al país. Por eso el dólar sigue siendo tan barato en Colombia. Nuevo temblor de tierra, esta vez en el Chocó. 5 por 5, 5.5 en la escala de Richter. No hemos sabido de consecuencias que haya tenido para la salud de la gente o para las estructuras de vivienda o de servicios en los departamentos de la costa occidental del país. ¿Y la lucha contra la minería ilegal en qué va? ¿En qué va esa lucha contra la minería ilegal? ¿O no hay lucha contra la minería ilegal? Se acabaron las operaciones que se hacían para sacar en video lo que hacía la policía contra la minería ilegal y ya no se está haciendo nada. Ojo, que están estafando con la visa americana. Tengan cuidado, por favor. La reforma laboral, dicen que obliga laboralmente a las plataformas con quienes le sirven. El caso de Rappi, por supuesto. Eso significa que se acaba Rappi. Así de sencillo. Así de sencillo. Eso es absolutamente inmanejable, impracticable, loco. Pero ahí está la ministra del Ramo, del Trabajo, haciendo locuras, haciendo locuras con el país. Crítica la situación de salud en el Darién. Lo dicen médicos sin fronteras. El tapón del Darién, no se les olvide, es colombiano. Por un morral, matan un motociclista en Valledupar. Sacamos la noticia porque ese es el nivel de seguridad que hay en Colombia. Y ese es el respeto por la vida humana. Por un morral, matan una persona. ¿Y dónde está el acuerdo eficaz de Nicolás Petro con la Fiscalía General de la Nación? ¿Por qué la Fiscalía se queda callada y no dice en qué va ese nivel de colaboración? Laura Sarabia a prosperidad social. La especialista en el manejo de cajas de cartón con mucho dinero va a prosperidad social. Dios nos tenga su mano. Y Benedetti, ¿dónde está Benedetti? Dicen que Barranquilla. ¿Haciendo qué? ¿Y qué hay de sus 15 mil millones? ¿Y qué hay de sus servicios a la causa de Petro en la costa atlántica? Ni una palabra. Y en la arena internacional, Ucrania recupera un pueblo robotini. Robotini, en Zaporilla. Avances en el sur. Algunos desesperan porque el avance es muy corto. Otros son más optimistas. Trump, en campaña y con dos frentes judiciales. La operación judicial propiamente dicha se iniciará en marzo del año entrante, exactamente al mismo tiempo con los grandes debates por la presidencia de la República. ¿Qué podrá atender el presidente Trump? Parece que su situación con la administración de justicia no es sencilla. Murió el jefe de la marihuana en Argentina, alias Morenito. Se había escapado, tenía casa por cárcel, se escapó, lo localizaron, enfrentó a la policía y fue dado de baja. Idalia, peligroso huracán en el Golfo de México. Hoy es martes, se dice que penetrará mañana por el Golfo de México. Y puede llegar con categoría 3. ...graves daños en la Florida. Esos huracanes son caprichosos. Le demos oraciones para que éste lo sea y deje de ser huracán, vuelva a depresión y no cause muchos daños. La muerte de Prigoshin es una advertencia que Putin le hace a sus enemigos. Es lo que dicen los comentaristas. No hay nadie que dude por qué se cayó el avión de Prigoshin. Nadie. Y hablan de las muertes extrañas que han tenido varios contradictores de Putin. La cosa ya es en serio. El que contradice, se muere. Panamá y la explosión migratoria han pasado por el Darién 320.098 familias. 320.000 familias. Eso es tranquilamente un millón de personas por el tapón del Darién en este año. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que eso significa? En el Perú, el 85% de los encuestados desaprueban la gestión de Dina Oluarte. Mientras que en El Salvador, el 68% de los encuestados está de acuerdo con la reelección del presidente Bukele. Boric, el presidente de Chile vuelve a lanzarse contra Rusia. Y dice, hoy está haciendo lo que está haciendo en Ucrania. Mañana lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Perfecta lógica, ¿no? Antonio Ledesma. Desde España, con María Corina Machado. La narcotiranía. La narcotiranía pidiendo en extradición a Antonio Ledesma. Esa es la narcotiranía de Venezuela. Narcotiranía. Los traficantes colombianos tienen en Venezuela su paraíso. Claro que en Colombia también. En Colombia no los persigue nadie, ni están erradicando los cultivos. Pero Venezuela es un buen punto de partida para buscar el Caribe y para buscar el mercado de los Estados Unidos y de otros lugares del mundo. El odio del gobierno de Nicaragua contra la iglesia. La persecución a la iglesia en Nicaragua es feroz. Lo último que hubo fue el cierre de la compañía de Jesús y la confiscación de los bienes que tenía. Bienes dedicados a las universidades, bienes dedicados a los colegios. El odio de Nicaragua, es decir, del comandante y de su esposa contra la iglesia católica es inmenso. Se cumplieron 60 años del discurso de Martin Luther King. Tengo un sueño. I have a dream. Un discurso pronunciado ante una multitud que no se ha vuelto a reunir en Washington ni en ninguna parte. Y dale, la noticia es que Arevalo, el nuevo presidente de Guatemala, es el más progresista en 40 años. ¿Quieren decirnos los periodistas qué significa ser progresista? ¿Progresista con qué? Diga cuál es la nación de izquierda extrema que haya sido progresista. Para que a una persona que supuestamente tiene tendencias izquierdistas la llamen progresista. Atasco en el canal de Panamá. El canal de Panamá no está cerrado, como dijo Petro. Está abierto, pero trabajando muy lentamente. Porque no hay lluvias suficientes para mantener un nivel de agua que permita la operación normal del canal. Muchos buques esperando, esperando días enteros que esté abierto el canal o que le den apertura por el canal para pasar de un océano a otro. La economía rusa fuertemente afectada por la guerra. Este era un aspecto que no se había analizado sobre la guerra en Ucrania. Lo que le está pasando a la economía rusa. Los problemas de empleo. Los problemas de distinto órdenes en el campo económico. Déficit fiscal. Déficit en todos los órdenes. La guerra en Ucrania le está costando mucho a Putin y a su gente. Pero la gente resiste cualquier cosa. No se les olvide que fue la misma gente la que soportó a Stalin. No se les olvide. Un helicóptero enloquecido cayó sobre la guerra.